Está en línea el señor Carlos Bocio. Chiquito, ¿cómo está? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien por acá. ¿Vos todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, me alegro que así sea. A ver, quiero saber cuáles son tus proyectos, las cosas que tenés hoy por hoy, que estás desarrollando, bueno, después de haber dejado el fútbol hace ya varios años, ¿no? Sí, sí, la verdad que dejamos en 2013 y bueno, ahora estamos un poco alejados de lo que es el rectángulo verde, no estoy con nada relacionado con el fútbol, estamos con una empresa familiar, así que solamente el fútbol por televisión. Bueno, ¿y qué te dejó tu carrera? Obviamente a nosotros los periodistas y también a los espectadores le has dejado mucho, tanto en atajadas como en ese recordado gol, ¿no? En cancha de Racing, pero bueno, quiero saber a vos en lo personal, ¿qué es lo más lindo que te dejó y las cosas que más recordás? No, todo, todo. Fueron veintipico de años de profesional. Imagínate que en esos veintipico de años conocí un montón de gente, me he dejado un montón de amigos, que son los más lindos que tenés el fútbol, te dejan amigos, te dejan gente conocida, te dejan gente con la cual la pasaste bien y hoy después de mucho tiempo poderte cruzar y es como si hubieras visto ayer. Eso es lo lindo que te deja el fútbol. Pues sí, momentos lindos, momentos malos, toda una vida, efectivamente toda una vida donde uno tiene vaivenes a nivel personal, a nivel colectivo y bueno, pero todo disfrutable, todo se disfruta, la verdad, como siempre digo, trabajar de jugador de fútbol es el mejor trabajo del mundo. Le pagan para hacer lo que le guste y lo que hace de chiquito, en principio creo que es una satisfacción muy grande poder haber vivido del fútbol durante tanto tiempo, así que la verdad que el orgullo, el orgullo de haber podido disfrutar esa carrera tanto tiempo. Y a ver, me decías recién, bueno, que mirás el fútbol, quiero saber si vas a ver el partido de mañana, ¿no? ¿Estás ligado muchísimo a una de las dos instituciones que van a jugar el Clásico? Sí, 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 seguro, seguro, casi seguro, con seguridad que voy a estar en la cancha, viendo el partido, así que sí, va a ser un partido lindo, es un clásico con lo que eso representa, dos realidades por ahí, y hoy en día totalmente diferente, un equipo que está bien, que está jugando bien, que está bien desde hace varios años jugando de la misma forma, y otro que está en una época de una etapa de transición, como Danús, pero como digo, en un clásico eso poco vale, porque los clásicos se juegan de otra forma y afloran otro tipo de cosas, que bueno, que por ahí poco vale la historia, poco vale el momento de los equipos, ¿no? Recién hablábamos con Javier Sanguinetti, que varias veces imagino que se deben haber cruzado en clásicos, ¿no? Y también fuera de las canchas, y hablábamos muy bien del proyecto que tiene Banfield, con los juveniles, que los está llevando de a poco, pero hace ya varios años, y en Lanús, bueno, se viene haciendo lo mismo hace tiempo, pero ahora con Carboni, ¿no? Que fue entrenador de la reserva, han subido varios jugadores a la primera edición, ¿cómo ves esto que se está llevando a cabo ahí en Lanús? Sí, lo ideal, lo ideal es mecharlo, como por ahí lo está haciendo Banfield, mecharlo con gente de experiencia, Lanús por ahí tuvo que hacer un proceso un poco más rápido, tuvo que meter a muchos de entrada, porque fueron jugadores importantes, jugadores que son parte de la historia del club, jugadores que le dieron mucho, y bueno, hubo que echar mano de los chicos, y prácticamente tirarlos todos a la cancha, pero bueno, es parte del proyecto en sí, ¿no? Llega un momento que el proyecto por ahí tiene esta clase de va y venez, y bueno, y hay que echar mano a los chicos, y bueno, se están rindiendo, algunos más, otros menos, pero se están rindiendo, y bueno, seguramente van a ser el futuro del club, así que de poquito van agarrando confianza, el técnico también es nuevo, si bien los conoce, tiene que amalgamarlos en primera edición, o sea, es un proceso que, del cual, obviamente que estaría bueno que los resultados acompañen, porque eso te da una tranquilidad, pero bueno, no hay que perder de vista cuál es el horizonte, que justamente el horizonte continúa con el proyecto. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, la última que te hago, porque lamentablemente se nos termina el programa, y ojalá que en algún otro día podamos volver a hablar con vos, tuviste pasos por muchos clubes del fútbol argentino, Lanús, Estudiantes, Belgrano, que bueno, tendrás varias historias por lo que me han contado ahí en Belgrano de Córdoba, y en Estudiantes claramente el cabezazo es de las más recordadas, pero estos tres clubes, o de bueno, de algún otro club que hayas jugado en tu carrera, defensa, cerraste tu carrera en tiro federal, lo que decías en 2013, ¿cuál fue el que más te marcó, o donde te quedaste con un mejor recuerdo vos? No, obviamente que el que más me marcó es Belgrano, porque es el club en el que soy hincha de chiquito, y haber podido llegar a jugar en el club en el que soy hincha, y vestir la camiseta, y hacerlo aparte del profesionalismo con el corazón, obviamente que son cosas que te quedan marcadas, por eso siempre elijo mi paso por Belgrano, como una de las mejores cosas que me pasó en el fútbol, pero después he vivido momentos muy lindos en la luz, salí campeón, en Estudiantes salí campeón, con Estudiantes de la Selección también, entonces, de todo guardo un lindo recuerdo, la verdad que, aparte fueron muchos años, en la luz fueron cinco años, en Estudiantes fueron cinco años, entonces uno como que siente que su corazoncito también está en esos clubes, porque son clubes importantes que también les formaron como personas. Seguro que sí, chiquito, gracias por tu tiempo otra vez, será hasta la próxima, ojalá podamos hablar más minutos con vos. Dale, cuando quieras, nada más grande para todos.